Hola, ¿qué tal? Soy Violeta Huerta. En estos días, los diputados locales acaban de aprobar en comisiones una reforma al Código Penal. Con ella buscan que los legítimos propietarios de un bien, ya sea una casa, un terreno, puedan defenderlo por la vía penal ante una invasión o un despojo. Estos delitos han aumentado de manera alarmante en los últimos años. De acuerdo con los propios legisladores, en los últimos tres años y medio, se han presentado cerca de 13.000 denuncias por despojo. Y bueno, pues esto es alarmante porque hay personas e incluso organizaciones que aprovechando que las casas están deshabitadas o los terrenos, van y los invaden. Y después, para los legítimos propietarios, es complicado poder recuperarlos y, bueno, pues tardan años en hacerlo. De hecho, los legisladores señalan que actualmente el Código Penal pues beneficiaba más a quien habitaba en la casa, el predio, que a quien era el legítimo propietario. Así que ahora, al demostrar que no se lo quieren devolver y después de haberlo solicitado por las vías jurídicas correspondientes, él tendrá una herramienta, el legítimo propietario, para ir a la vía penal y denunciar el despojo de su propiedad. Es importante que estas reformas seguramente estarán aprobándose en el Pleno en estos días y que puedan aplicarse para evitar injusticias, para evitar que la gente pierda su patrimonio por invasiones o despojos.